Directo Últimas noticias sobre guerra entre Rusia y Ucrania. Estas son las últimas noticias sobre la invasión rusa de Ucrania. Alemania ha aceptado enviar armas pesadas y tanques leoparda a los ucranianos tras estar en el punto de mira y presionado por los países bálticos. Ahora, parece que España estaría dispuesta a enviar también este mismo tipo de tanques al país como ayuda. Siga en este directo, minuto a minuto, las noticias de actualidad del conflicto bélico en Ucrania.